Música Y a preguntarle a Romero Toda la mañana voy Y a preguntarle a Romero Que si mi mal tiene pura Que si no tiene me muero Que si no tiene me muero Música Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Que a mi vida más te quiero Pero más quiero a mis ojos Que si no tiene me muero Te quiero más que a mi vida Música Que si no te vi A la vuelta por el aire Que escuchara una guitarra Si me estuviera muriendo Que escuchara una guitarra Me levantaba corriendo Y una mala que ya estaba Si me estuviera muriendo Música Ya no canta la calandria Ya no canta la calandria Música Por encima el cemeterio Me viene a ti tu veranda Y sin embargo te quiero Ya no canta la calandria Música 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 Era lo que me condena Que quisiera acaparar Era lo que me condena Con la veja en el final O el esopo que yo vendo Y en la tumba de su madre Que un niño o chico llegaba Y en la tumba de su madre Levántate madre mía Que a mi no me quede nadie Yo soy muy falta de guía Música 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 Allá va la despedida Allá va la despedida La canta de los cerreteros La canta de los cerreteros No me callamos la alberVI Y en la tumba de su madre Decató la despedida No me quede nadie ¡Gracias!